Santa Marta Y un lindo mar que está rodeado de un morrito Y cientos de pescadores con su carga de bonito Bella suidad, bella suidad que está rodeada de montañas y sirenas Y un viejo tren que siempre llora en sus pitadas Y el sol sale del mar y se besa con la arena Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir Se puede llevar Jaime Trincón pa' que se pegue una bañada chiebre Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tienes que ir a Santa Marta pa' que aprecie su belleza Su lindo mar que está rodeado de un morrito Y cientos de pescadores con su carga de bonito Bella suidad, bella suidad que está rodeada de montañas y sirenas Y un viejo tren que siempre llora en sus pitadas Y el sol sale del mar y se besa con la arena Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Bueno queridos amigos, seguimos aquí compartiendo la música tropical colombiana Del Caribe colombiano en especial Estamos resaltando ese legado que nos han dejado grandes maestros y maestras Sobre todo en nuestro querido departamento de Magdalena Y en nuestra querida ciudad de Santa Marta Estamos con el amigo Doria Mesa aquí en su casa Un gran coleccionista en la ciudad de Bogotá Vamos a hablar ahora de una de las mejores orquestas que ha tenido nuestro país Estamos hablando de los hermanos Martelo Tengo entendido que ellos eran del Piñón Magdalena Pero se erradicaron en Medellín No, ellos comenzaron, se puede decir, su proceso en Santa Marta Ellos emigraron a Santa Marta Ellos vivieron un tiempo en Santa Marta El primer tema, fíjate que ellos grabaron, fue los bomberos Cuando Santa Marta no tenía bomberos, que una vez hubo un incendio Y que ellos a través de ese tema pedían a la comunidad que se le diera un bombero Cuerpo de bomberos voluntarios Voluntarios porque en Santa Marta no existía Y ahí arrancan ellos, porque ellos comenzaron una banda que había en el Piñón Magdalena Y de ellos emigraron los dos hermanos Recuerda, Carlos Carlos y Juan, creo que eran los dos hermanos Y ellos estuvieron viviendo en Santa Marta Y por un largo tiempo Es más, uno de ellos hizo parte de la Arleta de Santa Marta, Carlos Y que posteriormente, a raíz de su éxito de grabación Ya, el primero que tuvieron ellos, de los bomberos Emigraron a Barranquilla Y allá comenzaron también su desarrollo musical Y posteriormente emigraron a Medellín Donde reemplazaron a la Arquesta de Lucho de Mujer Muchos de Mujer que alternaban en el Hotel Nutibara Bueno, trabajaban en la voz de Antioquia En muchos sitios de Medellín Muchos sitios de Medellín Y pasó creo que Juan Piña también Juan Piña En esa época Este es un, mira, este se llama El Rodeo Este es un balneario Este es Medellín Medellín Ya esto es estéreo para Disco Fuente Disco Fuente ya estaba radicada allá en Medellín en esos años, ¿no? Con Toño Fuentes Fíjate una cosa Ellos crearon un ritmo, el jalaíto El jalaíto, sí Ah, hablemos de los géneros Entonces, en esa época de los años 50 y 60 Era muy particular que los artistas crearan estilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos aquí del brinca-brinca, pata-pata Recuerden que Lucho Bermúdez hizo el famoso patacumbia, ¿no? Por aquello de la famosa cantante norteamericana Miriam Makeba Que hizo el famoso pata-pata Entonces, bueno, tocaron cumbión, porro Paseaíto, brinca-brinca-brinca, pasodoble, cumbias, ¿no? Todos esos eran los géneros de esa época Jalaíto, pero sobre todo ellos crearon el estilo paseaíto Jalaíto Jalaíto, jalaíto Pero también hay otro que se llama paseaíto Bueno, en esa época también surgió en los años 50 En Cuba de Chachachá, Pachanga, Pacho Galán, ya se empezó con su merecumbe Lucho también no se quedó atrás, era una década de mucha riqueza de creatividad, ¿no? Y cada artista y cada orquesta tenía su estilo ¿Qué podemos decir del formato de esta orquesta? Tenía vientos Sí, era una orquesta grande Completa, completa, una orquesta grande ¿Ya los hermanos Martelos fallecieron? Sí, fueron, claro Ellos trataron de continuar con ella Primero eran los hermanos Martelos Pues salió la orquesta Martelos Y ahorita están los nietos, creo que Familiares, herederos Familiares, herederos Conformando la orquesta Sí, sí, fue una época muy buena La de los Martelos Que es el aporte a la música tropical Jamás, pensé nunca en mi vida Me hubieras herido con tantas buenas Que fue, de haberte amado tanto Y ser que eres pasante Jamás, pensé nunca en mi vida Terminar estos valles con este amor Y yo, le pido con perdón Que toque el corazón Del que es mi gran amor Y yo, le pido con perdón Que toque el corazón Del que es mi gran amor A mi Dios, le pido con perdón Que toque el corazón Del que es mi gran amor A mi Dios, le pido con perdón Que toque el corazón Del que es mi gran amor Porque tú me dices tanto Y yo, le pido con perdón Que toque el corazón Que toque el corazón Del que es mi gran amor Que toque el corazón Que toque el corazón Somos, los hermanos Marceros ¡Vamos! 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 Bueno, amigo Dorian, ¿qué vamos a escuchar de la Orquesta de los Hermanos Martelos? Vamos a escuchar Jalaíto Internacional, es su ritmo, Jalaíto. Jalaíto, un poco parecido al Merecumbé, esto es como de finales de los años 50, para el sello tropical de Barranquilla. Muy bien, aquí tienen fiesta del Jalaíto con los hermanos Martelos del Piñón Magdalena. Escuchémoslo. Este Jalaíto tiene un poco parecido al Merecumbé, ¿no? Aquí estamos escuchando un Jalaíto Internacional, versión de los hermanos Martelos. ¡Suscríbete al Merecumbé, esto es como de finales de los hermanos Martelos. Estamos escuchando un Jalaíto que es un poco parecido al Merecumbé. Esto fue para el sello tropical en Barranquilla, ¿no? Sello tropical. Hablemos ahora, estimado amigo y paisano Dorian, de una orquesta que hubo en nuestra querida ciudad de Santa Marta, por la década de los años 50. Estamos hablando de la Orquesta Santa Marta. ¿Qué podemos decir de esta agrupación? Mira, esta agrupación fue una especie de una banda, bandidita orquestal, que tuvo piano, tuvo Cícero Cuau, también hizo la parte, el maestro Bienvenido Martínez, trompeta, propén de agua, el maestro Andrés, Andrés, este es Andrés Barros, y los cantantes eran Cíctora, el maestro, el Junior. Bueno, ¿de ellos quiénes viven todavía o ya fallecieron? No, de ellos viven solamente porque esa se fue conformando con otros músicos. Algunos murieron y fueron integrando otros. Sicto Mosa, que te hablaba de la cantante, Sicto Mosa, Acosta, ese murió. Está de los Cícero Cuau, tú sabes que ya es Lucho, Lucho Maguiel, Rubén de Agua, Bienvenido Martínez, y este es el pianista, Lozano, Gustavo Lozano, murió el año pasado. Bueno, es una gran orquesta porque inclusive uno de los martelos pasó por ella, y ella es una base fundamental para los músicos que tuvo Santa Marta. Esa música que ellos proporcionaron, el helado de leche, fue grabado por ellos, existe, de ellos no hubo grabación en acetato. Desafortunadamente, no sé qué pasó, que verdaderamente porque ellos fueron a Caclavales de Barranquilla, fueron a Bucaramanga, a Ocaña, y eran invitados a muchas partes, pero desgraciadamente no lo lograron. Afortunadamente logramos recuperar una cinta, una cinta, un cassette, que fue grabado por la Orquesta Santa Marta en una fiesta, un matrimonio, y que estamos tratando de recuperarla para darla a conocerla. Ese es el tema que obtuvia al fondo, uno de los temas de la Orquesta Santa Marta, que vamos a tratar de que se conozca. Bueno, mientras vamos conversando y vamos escuchando estas grabaciones de la Orquesta Santa Marta, aprovechemos aquí, amigo Doria, ¿cuál es el proyecto que hay por ahí pendiente de algunos amayos como para despeñar la memoria musical de nuestra ciudad? ¿Qué tienen ustedes? ¿Con qué están trabajando? ¿En qué proyecto? No, nosotros estamos, se puede decir, trabajando con las uñas, de parte nuestra, porque no hemos tenido ningún apoyo. En Magdalena es un departamento que verdaderamente no se consigue ninguna ayuda. Hemos hablado por la organización, por la organización, por la alternativa, en unidades que nunca hemos podido lograr, por lo menos en este proyecto, de lograr de remasterizar, de lograr de remasterizar, hacer un trabajo, porque esto cuesta plata, tú sabes, sacar los CD, sacar las carátulas, y hacer ese trabajo que indudablemente sería un legado a la música del Magdalena, pero bueno, vamos a ver en realidad cómo logramos.